Se lesionó en esta acción Araujo, el central del FC Barcelona Una baja más para Koeman Aquí el inglés estuvo a punto de poner en ventaja al Barcelona Quien lo iba a hacer para el Betis es Borja Iglesias que le cuele a esa gran definición entre las piernas a Marc-André Ter Stegen Asistencia de Emerson, uno de los mejores del Betis Joel Robles desvía la trayectoria del trayazo de Mingueza Aquí lo va a hacer Marc-André Ter Stegen al disparo de Juanvi Le felicitó el ex del Málaga y también Borja a Ter Stegen por esa intervención Messi ya dentro del terreno de juego y dentro del área y sobre todo destaca parte del trayazo de Messi y el gol la pasividad en defensa de los jugadores del Betis Aquí Jordi Alba para Griezmann que falla aunque menos es más, el balón rebotado en Víctor Ruiz gol en propia, posición correcta del galo y el gol en propia del 6 que iba a sacarse la espina con ese testarazo El caramelo lo coloca Víctor Ruiz o lo remata después del gran centro de Nabil Fekir aquí reacción a tiempo Marc-André Ter Stegen amortiguando y desviando con ambas manos se duerme Víctor Ruiz después del despeje de Guido y no perdona Trincao logrando su primer gol llega a desviar incluso Aysa Mandi balona el larguero y adentro al final Betis 2 Barça 3 william operar grabar tramp